Soñé que un día laboraban en campos de maíz y sus cabillas se inclinaban corteses hacia mí Soñé con once estrellas que del cielo vi surgir Descendían a mis pies, comprendo ahora por qué Cómo sé de dónde vienen, podrían mentir Pienso yo que son espías, ¿qué hacen aquí? Asesinos pueden ser Porque tengo que ayudarlos, lo harían por mí Cómo sé si son honrados, fuera de aquí Al suelo, suplico, me inclino a tus pies Me arrastro, me humillo, tu esclavo seré Ruego, suplico, me inclino a tus pies Me arrastro, me humillo, tu esclavo seré Solo somos once hermanos, hombres de ley Venimos de un país lejano, con buena fe Alimentos a buscar La vida se nos escapa, de inanición Tú eres la última esperanza, ten compasión Ruego, suplico, me inclino a tus pies Me arrastro, me humillo, tu esclavo seré La tragedia que me cuentan me hace dudar Sus palabras siento llenas de sinceridad Nuestra historia es verdad A mi corazón llegaron, los voy a ayudar Les daré lo que me piden, y un poco más Gracias, 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 noble señor Doy de rodillas mi adoración Gracias, gracias, noble señor Doy de rodillas mi adoración